¡Aficionados que viven la intensidad del fútbol! México, México pa'l mundial, todo un país contigo a Rusia irá México, México a celebrar, con la familia voy a disfrutar Saca la vironga, prepara el pollo, que a cada juego hay que celebrar Saca la vironga, prepara el pollo, que yo con porras te voy a apoyar ¡El gol! ¡Aficionados que viven la intensidad del fútbol! México, México, estoy contigo, pase lo que pase contarás contigo México, México, ra, 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 este mundial tú ganarás Dividimos, directifico nada más ¡Atención! Los amistos están en el extraño enemigo, son el orgulloso de mexicanos que siempre están contigo El futbol es una fiesta para apoyar, una guillotina que se usa para masajar. Tienes las órganes que entregan al corazón, en final nos orgullosos con la condición. Desde Matamoros con los Ray-Bans, que son las de Sanchón, yo soy Luis Sancho, es la rapea de canción. Los Ray-Bans, como siempre, apoyando a nuestra selección. Saludos, grupo de amigos, Legión, Ray-Bans. Saca la vironga, prepara el pollo, que cada juego hay que celebrar. Saca la vironga, prepara el pollo, que yo con porras te voy a apoyar. México, México, al mundial, todo un país contigo a Rusia irá. México, México, a celebrar, con la familia voy a disfrutar. México, México, estoy contigo, pase lo que pase contarás contigo. México, 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 ra, 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 este mundial tú lo ganarás. México, México, amutación contigo a Rusia irá. México, México, a 나올 año 2019. México, mixtojąưỡ�ia extraño. México, sí, mijo, mixtoja. Kocht tokyo, prensa. Gracias.